Lo más importante en la vida es amar la mundo. Hace una vez una niña que había nacido en el bosque. Su madre es una loba y su padre es lobo. La madre mía a la niña para bañarla porque así no hacen los lobos. Y el padre protegía a la niña de los demás porque así no hacen los lobos. Hace 7 años fundé una compañía que se llama Complot. Esa compañía tiene 5 directores que la integramos. Mariana Percovich, Martín Intamuzú, Sergio Blanco, Ramiro Pardomo y yo. Y bueno, desde hace 7 años que venimos creando todos los años espectáculos y nos ayudamos. Y hemos estado centrados fuertemente en la posibilidad de hacer teatro acá. Pero sobre todo poder empezar a mostrarlo afuera. Que es una intención también que si se quiere cuando hacíamos teatro, cuando lo estudiábamos sobre todo, era imposible. Los puentes de Uruguay hacia afuera estaban básicamente cortados culturalmente también. Era imposible salir del mundo, era imposible pensar hacer una temporada a Buenos Aires. ¿Acaso yo no soy tu vida? Sí. Y si tu madre me queda a matar a mí, no es como que te quisiera matar a vos también. Sí. Sí. Y si te quiere matar a vos, no es justo que vos le quieras matar a ella. Sí. 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 combinations que le hacen un cambio sustancial. a una obra de teatro y que en el impacto real de una industria no es tanto. En particular con Uruguay 21 trabajamos en la promoción de la cultura uruguaya en el mundo, esa fue la estrategia. Nosotros viajamos a París, yo dirigí tres meses allá y Uruguay 21 nos ayudó a que la obra de Uruguay, que es una obra mía que se llama Ex, que revienta a los actores, viajara a París y a Bolivia. También nos interesaba, nosotros íbamos a esos dos lugares en particular, en donde estamos como con Uruguay 21 trazando estrategias diferentes. No es lo mismo el desembarco que hacemos en París con todo su sistema cultural, que nosotros al otro día del estreno teníamos 15 críticas en carteleras y en los periódicos, que el desembarco que hacemos en Bolivia. Que no había todo ese sistema cultural, pero que sin embargo, por ejemplo, la respuesta de la gente era impresionante. Pero la vida no es un cuento, nena, no es teatro, no hay final feliz. Y vos, no soy ni una heroína, sos un actriz del montón, actuando un papel secundario, en una obra de porquería, que pasaba, mantiene la gente, va a olvidar por qué la gente. No, te está escuchando. En Uruguay 21 la estrategia es, de cierta manera, esto es lo que nosotros pensamos, ¿qué es la cultura en un sistema de industrias de un país? Muy bien, la carne da trabajo, el sistema agrícola da trabajo, da economía, ayuda, un sistema de salud le da salud a la gente para que viva mejor. ¿Qué da la cultura? ¿Qué particularidad tiene la cultura si no da trabajo, no da economía? Más allá de los estudios dicen que da una cierta economía para el país. Pero, ¿cuál es su valor neto? Ahí es donde queremos aparecer como Uruguay en el abanico de culturas del mundo. No para ser una cultura dominante, sino para decir, miren, nosotros tenemos un país pequeño, que no es una industria, ni un imperio, ni una potencia mundial, pero que tiene un territorio abarcable donde las personas viven de cierta manera. Tienen estos artistas que aportan este valor de sentido a la vida y que quieren entrar en diálogo con ustedes. Y me parece que ese es nuestro reto. O sea, entrar en el abanico de colores del mundo, que hace 10 años atrás estábamos no ausentes, ni siquiera entrábamos en discusión. Y esa es nuestra estrategia con Uruguay 21 de cambio inmediato. Que Uruguay aparezca en el abanico de las culturas con una voz, ni mejor ni peor, pero con su voz. La mesa está cerrada. ¡Ay, pero qué linda mesa de Navidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué arreglada conmigo! ¡Ay, yo quiero entrar con las cositas, pero esto es... ¡No, no me dejaron! ¡Ay, nena, no se trata mal la palabra, no queda bien en una mujer! No me traje la bola, papá. ¿Qué? ¿Ahora se dice papá e hija? ¿Y qué quiere decir mi hijo de puta es mi padre, guacho? Está como descontrolada, no sé qué le va a dar. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.